¡Suscríbete al canal! Sí Van a venir temprano Y yo ya hablé con el carnicero de allá enfrente Que cuando Mr. Hollywood Y también el inspector Entren El carnicero por allá atrás de afuera Cierre la única puerta que hay aquí en el café Con la llave de afuera Y se desaparezca Por 12 horas mínimo No lo quiero ver acá ¿Y eso como para qué? 12 horas No entiendo, no entiendo José Luis Te estoy diciendo, te tengo que explicar todo Te estoy diciendo Ponte las pilas, entiende mi plan A ver Se trata de que aquí encerrados les voy a meter presión Y les voy a decir No sale nadie Hasta que no paguen la deuda que tienen con café libre ¿Qué te parece? Y les voy a meter presión Voy a jugar con su mente Y mira En poco tiempo van a estar Acá está lo que se debe Y entonces nos vamos ¿Qué te parece? Nadie 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 puede salir Pero bueno Si les dices Páguenme Te pagan Ya Todos nos podemos ir ¿Verdad? No va a haber problema Bueno En eso no pensé Porque al carnicero le dije Que cierre la llave Y que se desaparezca por 12 horas Así que Vamos a tener que estar encerrados 12 horas Aunque nos paguen temprano Pero no nos van a pagar temprano Yo los conozco Ponte las pilas Hay que meterle presión Hay que trabajarlos Abre la mente Vamos Hay que trabajar Dale, dale Haz cafecito No hay nada aquí Muévete, muévete Vamos Va a ser un día muy largo 12 horas José Luis Piensa No estás a tiempo de arrepentirte No sabes lo que Ya, José Luis Ahí viene Bueno Escucha Lo que tienes que hacer Es sencillo Métete en la cabeza Concéntrate Cuando entre el inspector Entre Mr. Hollywood Los dos No nomás uno Los dos los quiero Atrapaditos acá adentro Te escondes atrás de los arbustos Cuando entren Cierra la puerta Doble La de abajo La de los lados La de arriba Triple llave ¿Me entendiste? Aquí están las llaves Es lo único que tienes que hacer Sencillito ¿Me entendiste? Entendido ¿Y me vas a pagar con Con lo que le damos? Ah Sí, sí, sí Yo te conecto Yo te conecto No te preocupes Chao, Rosita Yo te espero que le vaya bien Sí Ay, José Luis Ese hombre siempre Me ha dado mucho miedo ¿Con qué le vas a pagar? Ah Eh Le dije que ibas a ir al cine con él Ay, José Luis ¿Yo con él? Ajá Y después a pasear al Alameda José Luis ¿Qué atreves? Ahí vienen Ahí vienen Hola, hola Buenas, buenas ¿Qué día? ¿Qué día? Precioso día Un cafecito Un cafecito, por favor ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Abran cancha? ¿Abran cancha? Ayúdenme, ayúdenme Hagan espacio Hagan espacio Miren, me encontré este paquetote allá afuera Uh, uh, uh Híjole, pero pesa Yo le dije que no me tira esto Mire qué grande es, don José Luis A ver, ¿de quién es eso? Y no sabemos qué es eso ¿Cómo que? Pero yo tampoco sé qué es Pero ya sé de quién es Mira, ¿de qué color es? Ese es de color rosa ¿Y cómo se llama ella? Pues rosa Rosa Me lo encontré aquí afuera del café libre ¿Dónde trabaja quién? Rosa Además, mira qué trae encima Trae rosas Pues de quién más puede ser Pues de rosa No, me perdona, Mr. Hollywood Pero eso no es mío Ay, ¿sabe qué? Se me hace que es uno de esos mastetones Que don Treviño Mandó poner en todas las esquinas de la ciudad Sí, eso es Yo lo sé Yo lo sé Eh, carnicero ¡La puerta! ¿Qué puerta? Les tengo una sorpresa Como se habrán dado cuenta El carnicero chismoso de allá enfrente El gordito simpaticón Se alió conmigo Y como se dieron cuenta Cerró las 15 puertas de enfrente de café libre Todas Lo importante es que nadie va a entrar Pero lo más importante Es que nadie va a salir Especialmente ustedes dos Que han bebido como camello en el desierto Café aquí En mi negocio ¿Y saben cuándo me pagaron la última vez? No me acuerdo Así que señores Hoy Nadie entra Y nadie sale en café libre Hasta que esa cuenta esté liquidada Nadie puede abrir las puertas señores Nos quedamos aquí Hasta que paguen Todito ¡Encerrado! Pero Si yo no puedo estar encerrado Yo tengo que ir a la ciudad A inspeccionar Un circo que recién llegó Tengo que inspeccionar Todos los animales Y todos los payasos No puedo quedarme encerrado Y yo Yo tengo que Yo tengo que hacer Tres películas Y dos anuncios Y tengo que decirle Jennifer Aniston Que debemos de terminar la relación Bueno, la verdad es que No tengo nada que hacer Pero Pero es que me siento mal Porque Me da la claustrofobia O sea Me da la claustrofobia Siento como que Como que me des Como que me desmayo, Rosita Como que me desmayo José Luis Te dije Tu plan No funcionaría Estos no te van a pagar nada Míralos Ya salieron con sus excusas De siempre Excusas baratas Estás equivocada, Rosita Están flojitos y cooperando Mira ese Todo flojito Mira aquel Todo nervioso Están a punto de soltar El billete, Rosita Pon atención Bueno, ¿saben qué? Si al final de cuentas Nos vamos a quedar Pues hay que irnos relajando Yo aquel sillón, por ejemplo Ya ni lo vayan a tocar Ya lo reservo yo de una vez Y me haces favor, Rosita De conseguirme el control Porque hoy pasa en el juego Que quiero ver De repente lo vemos Más tarde, inspector A mí me reservan esa silla Porque yo también Traje mucho trabajo que hacer Así que, don José Luis El tiempo que quiera Podemos quedarnos encerrados Ay, José Luis ¿Ya ves? Este día Es como todos los días Café gratis Para estos dos Es más ¿Quieres un cafecito? De una vez te lo sirvo No tengo otra cosa que hacer Sí, por favor Por favor Solo que me lo llevas allá Al sillón Porque allá voy a estar viendo Y el control Le buscas, ¿eh? Con galletitas, por favor Con galletitas Dame de batería De qué están asomatando Acá Vamos a trabajar Vamos a trabajar Si hay alguien allá arriba Si verdaderamente Hay alguien allá arriba Que me esté viendo Haz que funcione mi plan Una vez Una vez Una vez Es todo lo que pido ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! Interrumpimos la programación Para pedir la ayuda De la comunidad Pues se reporta Que se ha perdido Una bomba Sí, señor Así como lo oye Una bomba nuclear Potente Capaz de volar A toda la ciudad El ejército Reporta Que está activada La bomba ¿Qué le parece? Activada Es cuestión de minutos Antes de que volemos En pedazos Señores Ponga atención Ponga ojo Ponga oído Porque le daré La descripción De la bomba Es un aparato Aparentemente Inofensivo Dije Inofensivo Redondito Como un barril Color hueso Meloncito Rosita Ponga el color Que usted quiere Señores Está a la altura De la cintura De una persona Ponga atención Dice el ejército Que si no se desactiva En los próximos minutos Volaremos Quedaremos Hecho Pomada Señores Salga a las calles También Para ver Si los niños No la están tocando No vaya a ser Que aplanen un botón Y que hemos hecho polvo Señores Se está avisando En las demás ciudades Alrededor a la nuestra Que salgan a ver Los fuegos pirotécnicos Que la bomba Va a provocar ¿Qué le parece? Señores Estamos a punto De desaparecer No toquen la bomba Repórtenla Hay que desactivarla Señores Salgan a ver El espectáculo Porque si explotamos Ese espectáculo No se volverá a ver Hasta la Cuarta Guerra Mundial ¿Qué le parece? Aquí En el noticiero Le mantendremos informado ¡Corra! ¡Una bomba! Mr. Hollywood Te dije Te dije Que no me tiras eso aquí ¡Ay! Te dije ¡Señor camisero! ¡Regrese! ¡Abre la puerta! ¡Señor camisero! Te dije José Luis Tus tibias Nos van a matar un día Hoy es el día Que vamos a morir A ver, a ver, a ver ¿Podrían explicarme ¿Por qué tanto escándalo? Por favor ¿No te diste cuenta? El aparatito Que trajiste Que te encontraste En la calle Es la bomba Que está perdida Que el ejército Perdió Y vamos a volar En pedazo Óyate este Dice que La bomba No Pero tiene que estar activada Yo no puedo desactivarla Por el amor de Dios Nos vamos a morir Nos vamos a morir No No Momento, momento Pensemos bien la situación Sí, sí, sí Mira, mira No podemos salir de aquí Porque José Luis Inventó este plan De cerrar el café Él nos deja salir Sí pagamos Entonces Vamos Vamos a pagar Yo te presto Yo te presto Pagamos Y así salimos Venga, don José Luis Ahí está Ahí está Ahí está Usted agarre su pago Y nos vamos Ábrele Ábrele Para empezar Esto no alcanza Ni para la propina Y después No les Confesé algo Yo le dije al carnicero Que regresara Hasta las 12 de la noche Con las llaves Y que no se aparecía Por acá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere? Que va a explotar Que vamos a volar Como papalotes Imposible Tranquilos Faltan 12 horas Nada más 12 horas Hay un papelito ahí Seguro son las instrucciones De cómo desactivar la bomba Ok Ahí está Es cierto Aquí hay una carta Deja Ok, deja aquí Yo la leo Yo la leo ¿Para qué te estás metiendo? Ok Dice así Está al revés Dale vuelta Por ser la persona que eres Y que no te mereces Nada menos que esto Te estoy mandando Esta sorpresita Que ya de una vez sepas La clase de persona Que eres Es malo Clarito se ve que es una venganza 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 Quiero que sepas Que no puedo dormir Con lo que me has hecho Y que pienso Que con esto Ya los dos Dormiremos Mejor Tú allá Donde solo se llega Con alas ¿Con qué? Con alas Y yo acá Me quedo con lo que tengo Que lo disfrutes No, 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 no Pero esto está clarito Esta carta está mandada Aquí al señor inspector Media ciudad Te odia Por todos los que has cerrado Les has clausurado Sin misericordia Todos te odian Clarito Te quieren eliminar Mi hermano No, no, no Esa bomba Es para Mr. Hollywood Mr. Hollywood Él Que ha hecho tantas promesas De seguro algún cliente No le cumpliste Y ahora te quiere eliminar Esa bomba es para ti Mr. Hollywood No, 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 no A mí se me hace Que ha de ser un ex empleado De esos tantos Que explotaste Igual que a mí Me has explotado Se quieren matar Y nos van a llevar a todos No, no, no Yo creo que el inspector Tiene razón He de admitir Esa bomba De ser para mí Me la han de haber enviado Los rusos Por la película Que hice con Rambo Cuando Cuando nos Mandó allá A pelear O seguramente Tal vez me lo envían Los japoneses Porque he estado haciendo Sobre el calentamiento global Algunos documentales Que se yo Si fue la KGB Ya, 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 ya Ya te entendimos Ya te entendimos Aquí nos queda Ni otra cosa Nos concentramos Agarren sus herramientas Y la desactivamos Vénganse Ok, trázale 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 Esta es la bomba Que hay que desactivar Y solo expertos Lo pueden hacer ¿Y dónde está Mr. Hollywood? Creo que fue al baño Le cayó mal la noticia No se preocupen En Misión Imposible 2 Yo desactivé Una de estas bombas Por algo soy Mr. Hollywood Déjese de bañazada Mr. Hollywood Esta es una bomba seria Solamente un profesional Puede trabajar con esto No la toquen Por favor Por favor Apártese Yo creo que esto No es tan difícil Como destapar un baño ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy! ¡Muy! ¿Será? ¿Puedes ir? ¡Oh! ¡Sí es! ¡Hola sí! ¡Yo creo que sí es! ¡Hasta aquí! ¡Se escucha como un reloj! ¡Chalma! ¡Calma! ¡Calma! Llegó la hora del profesional Toda mi experiencia saldrá ahora Háganme caso ¡Júntense! Ok Levanta la mano izquierda Cuenta las cabezas Agárrele la oreja a tu arena Levanta esa pierna izquierda Mete la panza Tú sácala Muévete el pelo Hazme caso ¡Holywood! ¡Cierra la boca! ¡La nariz! ¡Un poquito para el lado! Ahí, ahí, ahí está Oye, ¿y así se va a desactivar la bomba? No, no, no Pero así agarra mejor la señal a la televisión Para ver si dicen algo en la noticia ¡Señores! ¡Sólo queda un minuto, señores! ¡Antes de que explote la bomba! ¡Por favor, alguien repórtela! ¡Nadie la ha encontrado! ¡Nadie ha dicho yo la vi! ¡Por favor, hay que desactivarla! ¡Salgan a la azotea! ¡Vamos a volar como sapo! ¡Como rana! ¡Vamos a quedar hechos pomada! ¡Por favor, señores! ¡Estamos a segundos! ¡Tengan conciencia! ¡Repórtenla, bomba! ¡Ay, me avisa! ¡Segundo, queda nada más! ¡No, quítese! ¡No, quítese! ¡Sí, sí! ¡Sí hay alguien ahí arriba! ¡Perdónenme! ¡Me arrepiento! ¡Te busco, te busco! ¡Perdón! ¡Señor, te prometo que voy a ir más a la iglesia! ¡Pero por favor, no me lleves todo! ¡Yo me arrepiento de toda la licencia que he dado por dinero! ¡Perdón! 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 ¡Amigos, en las películas que he grabado! ¡Siempre que hay soldados corriendo peligro y hay una granada! ¡Hay uno que se sacrifica por los demás! ¡Amigos! ¡No, Mr. Hollywood! ¡Mr. Hollywood! ¡No, Mr. 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 Hollywood! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Un pastel! ¿Y quién dijo que era bomba? ¡Este fue el que dijo! ¡Pero si la carta decía! ¡Ey, canta! ¡Mira, la carta aquí está! Ay, ¿tú la leíste? ¿Qué es eso? Diga lo que dice la carta. Por ser la persona que eres y que no te mereces nada menos que esto, te estoy mandando esta sorpresita que ya de una vez sepas la clase de persona que eres. Parece una venganza, ¿no? Mr. Hollywood, qué susto el que nos hiciste pasar. Mr. Hollywood, ¿cómo cree que una persona va a mandar una carta tan fea con un pastel tan rico? Usted no la sabe leer. A ver, vamos a leerla. Es más, creo que es para mí. Por ser la persona que eres y que no te mereces nada menos que esto, te estoy mandando esta sorpresita para que ya de una vez sepas la clase de persona que eres. Espíntame, es que me encanta. Quiero que sepas que no puedo dormir con lo que me has hecho. Y pienso que con esto ya los dos dormiremos mejor. Tú, allá donde solo se llega con Ana. Ay, es que soy tranquilito. Y yo, acá, me quedo con lo que tengo. Que lo disfrutes. Ay, sí, lo voy a disfrutar. ¿Cómo no? Sí, es mi cumpleaños. El único que se acordó. Ay, de los cumpleaños. 20 años trabajando conmigo y no me acordó. ¡Felicidades! ¡21 años! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños! Esto hay que festejarlo. Sí, sí, sí. Deberíamos de irnos a tomar un café. Sácale el café. ¡Vamos! Eh, no, bueno, justo no hice café porque no pensaba vender hoy. Pero acá enfrente hay un café y acá entre no se está. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, hay un pequeño detalle. Eh, el, ¿te acuerdan del gordito, este, carnicero? En ocho horas llega. Así que pónganse cómodos, disfruten el pastel. Ahorita vienen, no se están a ocho horas y pasan. ¡Ocho horas! ¡Qué vamos a ver! La verdad que estoy concentrado en esto y determinado a ganarte hoy. Pues ya le toca porque llevamos ya varios días que no la ve, don Alberto, la victoria. Pero vio que esto requiere concentración, técnica. Sí, sí, sí. Le voy a decir algo. No se lo había dicho por vergüenza porque me apena, pero... Eh, ¿usted escuchó de la bomba que se perdió en la ciudad? ¿Sí? Bueno... Interesante. Interesante, ¿qué le parece? Una bomba perdida, ¿eh? ¿Dónde se escuchó eso? No más aquí en Café Libre. Pues nosotros pensábamos que la teníamos aquí adentro. Porque a Mr. Hollywood metió un aparato acá y que parecía que era la bomba. Toda la descripción que daban en la televisión le pegaba. Así era. Y nosotros quisimos desactivarla. Y yo le vi pinta de terrorista, este. Lo vio, así yo también. Vio la barba, todo lo que tiene. Quisimos desactivarla y resultó que nada, que era un pastel que le enviaron a Rosita por su cumpleaños. Ni nos acordamos. Pero algo interesante pasó, don Alberto. Mientras la desactivábamos y creíamos que era la bomba, ¡Ey, sí! Todo el mundo se hizo cristiano. Todo el mundo empezaba a buscar a Dios y que perdóname. Y se persignaban. De todo, de todo. Hasta yo mismo, le confieso, don Alberto, busqué, pero genuinamente le cuento, busqué de Dios. ¿Por qué será que nada más buscamos a Dios en la crisis? Muy interesante. Y somos muy niños y poco entendidos de la relación con Dios. Da pena realmente que le busquemos solo en momentos de tensión, de tormenta, cuando Él es un Padre que espera una relación continua con nosotros. Sí, pero mire, yo tengo otra realidad. Yo busqué ahí a Dios y me salían, me fluían las palabras de diálogo pidiéndole que me ayude. Pero en un momento como hoy, relajado, ¿qué se puede conversar con Dios? Para mí es angelical, es sublime cuando mi hijo grande, el mayor tiene 47 años, él y yo nos criamos juntos. Cuando el muchacho grande, casado, un doctor, se despide y me dice, te quiero mucho, papá, yo creo que debemos buscar a Dios por la relación que tendríamos que tener con Él, no porque sea un supermercado al cual recurrimos cuando necesitamos algo para abastecernos. ¿Usted me está queriendo decir que Dios es un papá y que yo puedo tener una relación así con Dios, con ese ser que está allá? José Luis, Dios es muchas cosas. Dios es creador, Dios es juez, Dios es justicia, Dios es muchísimas cosas. Pero te aseguro, en cuanto a mi persona, lo que ha sobresalido en los últimos tal vez 20 años es esa faceta paternal de Dios, que aunque está al mismo nivel de las otras, no es que Dios sea más padre que justo, más padre que otra cosa, Él es padre juntamente con las otras facetas de su personalidad. Pero lo que a mí atañe conocerle como padre me cambió totalmente la vida. Si solo pienso en Él como juez, me asusta. Si solo pienso en Él como creador, lo veo demasiado lejos. Pero cuando entiendo que Él es papá, de hecho, mira, ¿te acuerdas lo aprendiste tal vez en la escuela dominical o en la iglesia católica, cuando Jesús, hablando en arameo, el idioma de su época, le dice a Dios, Abba Padre? ¿Te acuerdas de eso? Tal vez lo aprendiste en el catecismo. Pues lo que le está diciendo en arameo es, papito querido. Cuando uno llega a tener ese tipo de relación, ya no busca a Dios porque le duele la rodilla, perdió la casa, lo visitó la suegra, se le cayó el techo encima. Ya no es por una tragedia. No recurrimos a Él porque Él tenga poder, aunque claro, obviamente lo tiene para solucionar nuestra situación. Vamos a Él porque le amamos, porque es papá querido, porque tenemos relación de familia. Justamente hoy con alguien hablaba sobre esto de familia, que no depende ni siquiera de que todos seamos buenos en la familia. Familia somos, no importa lo que acontezca en la vida de algunos miembros de la familia. Y aunque nosotros somos pecadores, y aunque nosotros ofendimos a Dios, seguimos siendo familia con Él. Él sigue siendo papá, nos quiere como hijos. Bueno, pero acá tengo yo un dilema porque me siento como, con esto que me está proponiendo usted, como el hijo que nunca conoció a su papá, creció y de repente lo tiene que ir a conocer a un lugar donde por primera vez se van a encontrar. Claro, así me siento, ¿cómo empiezo esa relación? Es probable, es probable. Algún otro tal vez se sienta como un pródigo que lo conoció y lo abandonó. Y en cualquier situación, un padre verdadero siempre está esperando. El que no tuvo tu cariño desde el principio, o el que lo experimentó y lo perdió por la rebelión del hijo, siempre está esperando. Yo me imagino al padre de la parábola del hijo pródigo continuamente mirando a través de la ventana. Lo puedo imaginar sentado en la sala, pero tratando de penetrar más allá, en la lejanía, esperando siempre el regreso del hijo. Porque así es el papá, el papá nunca deja de ser papá, jamás. ¿Y usted cree que Dios está siguiendo por la ventana esperando, por ejemplo, a este grupo de los de Café Libre que le buscábamos? Claro, tanto nos ama que envió a su hijo a morir en la cruz. Así que la ventana de él, por usar esa metáfora, la ventana de Dios es la cruz del Calvario. Desde la cruz, él te está mirando, me está mirando, nos está diciendo, hijitos queridos, vengan a casa de papá. Hay abundancia de pan ahí, hay fiesta continua en mi casa, en nuestro hogar, en el seno de nuestra familia. No hay por qué disfrutar o experimentar dolor, quebranto, tristeza, amargura, en la lejanía, cuando en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y es el momento para que tú lo hagas también. Tú que te metiste por otra ventana a nuestro Café Libre y estás escuchando esta amena charla con mi amigo José Luis. También tienes la oportunidad de regresar a casa del Padre. Yo me imagino la escena, están compartiendo la comida de la tarde, de pronto el Padre se incorpora, mira a través de la ventana y llama a la esposa, mira, mira, mira lejos, mira, mira quién está regresando. Es nuestro querido hijo que se apartó y vuelve hoy otra vez. Preparen la mejor vajilla, tiendan el mejor mantel, porque mi hijo estaba muerto y hoy vuelve al hogar. Es tiempo de regresar, es tu tiempo de volver a Dios, porque Él es un Padre, el Padre por excelencia que te ama a ti entrañablemente.